Esta es la información más importante de los diarios nacionales de este martes 20 de marzo en la crónica chiapaneca. El diario Excelsior señala este martes como su información principal que le quitan el cochinito a los partidos políticos. Resulta que el tribunal electoral ordena a los partidos que a partir del presente año fiscal devuelvan el recurso no ejercido que haya en sus cuentas bancarias. La jornada dice que Cambridge Analytic manipula comicios por todo el mundo. Es una consultora de Donald Trump. Se adjudica el triunfo del magnate con datos personales de Facebook. Ha manoseado 200 elecciones incluyendo las de México. El Universal dice que la corrupción es un uso y costumbre de la política. De acuerdo a don Valentín Díaz Morado, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio, Lagunas en la ley dejan casos en impunidad. El diario La Razón dice en su información principal que el CENTE apoya a MID y presume su fuerza real. 1.6 millones de afiliados. Está usted informado de los diarios nacionales aquí en la Crónica Chiapaneca. Soy Daniel Flores Meneses. Gracias.